Te di un amor sincero y lo tiraste a la basura contigo aprendí que el amor nunca perdura que si cierro los ojos se pierde la atadura lo que me hacía amarte siempre con locura pero que más da si el amor es así no sana las heridas pero deja cicatriz y lo que apenas comienza es como un desliz con la famosa frase no puedo vivir sin ti un abrazo inmenso para Carla Puña de parte de Nahuel Luna